Las cantantes Belinda y Dan Napaola están en la lupa de los productores del reality show de canto de la academia para la nueva temporada del programa transmitido por Azteca 1. Trascendió que en el canal están conversando con ambas actrices para que una de ellas se quede con la silla de jueza de la academia 2021. Y es que los números positivos que le brinda la intérprete de Zapito a la voz motivó a los productores a que también la consideren para este show. Sin embargo, la protagonista de Cómplices al Rescate, al parecer, se estaría disputando el puesto con la actriz de la famosa serie de Netflix, Élite, Dan Napaola, pues también la quieren a ella para que repita como jueza de la academia. Vale recordar que en la edición pasada del programa, la intérprete de Mala Fama causó controversia con el conflicto que protagonizó con dos de los participantes de la academia, luego de que estos insultaran en el show a Dan Napaola. Para nadie es un secreto que tanto Dan Napaola como Belinda son dos de las artistas mejor pagadas de Azteca. ¿Quién se quedará con el puesto? ¡Suscríbete al canal!